Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy el señor YouTube Aquí de nuevo con un video, como ya comenté en el video que hice hace rato Subiré videos semanalmente, no subiré videos diarios Espero que me comprendan en ese punto, voy a subir videos Pónganle unos 3 videos por semana, estaría bien Vamos a quedar en eso, 3 videos por semana Para no estar subiendo videos a diario Pues no se saturan las cosas, entonces 3 videos por semana Si se me da de subir más, pues subo más Entonces, pues nada Bueno, en este video, perdón que estoy un poco enfermo Quiero comentarte, por qué decidí regresar a YouTube Eso va el video de hoy Quise regresar a YouTube por cosas, por ejemplo Es mi medio de distracción, YouTube Es mi medio de... yo sé que... Se han apendejado algunas cosas Pero es mi medio de... de distracción Por aquí, pues puedo hacer cosas que en otros lados no puedo Sobre todo, quiero tener un poco más de audiencia Ya voy a empezar a dejar mis redes sociales Para que me sigan en Facebook y en Instagram Muy bien Y... este... Pues nada muchachos La razón por la que quise regresar a YouTube Fue... Porque... como ya mencioné en el video anterior Me motivaron a regresar Más que nada ya voy a hacer un poco más de vlogs No tanto tutoriales y esas cosas Tal vez sí, si los haga Voy a comprarme otra computadora Tenía planeado comprar otras cosas para Navidad Pero necesito otra PC Voy a comprarla y... Voy a hacer videos en... En los dos equipos, ¿ok? En este punto Quiero que me entiendan que... No tengo la suficiente tecnología O la suficiente capital de dinero Yo como para... Ofrecerles a ustedes, no sé Algo grande, no sé Un canal gamer, no sé Este es un canal sencillo No es un canal... Así... Yo no tengo el suficiente capital El suficiente dinero Como para comprar más equipo Micrófonos Cámaras Tal vez sí luego compré una cámara Que se la instalé aquí arriba Pero nada Eso Ya eso lo iré viendo después Y ahorita pues sí Lo único que quiero que me entiendan Es eso Iremos despacio Este será... El único canal que quedará a flote conmigo Que quedará para siempre Espero yo ser el youtuber Que se quede aquí Por muchísimo tiempo Muchísimo, muchísimo tiempo Si llegase a pasar algo con este canal ¿Qué le vamos a hacer? Tendremos que iniciar con otro Pero... Pues vamos despacio Vamos despacio Y pues nada Esa es la razón por la que quise regresar Aparte de que Tengo dos suscriptores Que me siguen Que son Bastante buenos Y... Y... Los tengo conmigo Sale Así que muchas gracias a CB41 Que me motivó a regresar de nuevo Y a MiguelitoCR Que yo sé que por ahí también está Y... Bueno De igual manera Voy a dejar los enlaces A mis redes sociales Para que puedan seguirme Y pues nada Eh... Pues... Así estamos En el día de hoy ¿Sí? Así que ya saben Tres videos por semana Días Esos yo los pongo ¿Va? Pero son tres videos por semana Así que por favor Suscríbanse Denle like Activen la campanita Y comenten Qué tipo de video quieren Para la siguiente vez Que suba Espero los comentarios Y muchas gracias A todos Adiós Gracias